Adelante que esta mañana tendremos la presencia de tres especialistas muy importantes a quienes les aprecio mucho que aceptaran esta invitación para hablar en un día como este, pues ya en el último día posible para hablar de encuestas electorales rumbo al seis, al seis de junio de este dos mil veintiuno. Así que pues hablemos de cómo está el panorama, hablemos de qué es lo que se puede en este momento conocer. Ya sabemos que las encuestas son una especie de fotografía del momento, pero pues el momento ya está muy cercano precisamente al proceso electoral que va a definir miles de cargos de elección popular y ya sabemos que la Cámara de Diputados, las gubernaturas, en fin, todo lo que está en juego. Así que saludo con mucho gusto a Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del financiero. Gracias, Alejandro, por tomar la comunicación. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Francisco Abundis, director general de parametría. Francisco, nuevamente gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Muy buen día, Carmen. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Igualmente, como siempre. Y bueno, esperemos en cualquier momento poder contactar o enlazar a Rodrigo de las Heras, de Demotecnia de las Heras. Estamos, bueno, pues contactando precisamente la comunicación que quedamos con él para poder sumarlo a esta mesa. Pero arrancamos, si te parece, Alejandro, te propongo en lo que ustedes han podido medir y saber. Hemos seguido el trabajo que realizas, que realizan ustedes y que publicas en el financiero fundamentalmente. ¿Qué nos podrías decir en este preciso momento de la mañana? ¿Cómo pinta el mapa electoral? Sí, muchas gracias, Carmen. Pues bueno, hoy publicamos precisamente lo que sería nuestra última encuesta nacional. Es una encuesta nacional de dos mil casos, de vivienda la mitad, de telefónica la otra mitad. Lo que vemos es un escenario en el que Morena lidera con treinta y nueve por ciento la intención de voto efectiva para diputados federales, el PAN y el PRI en un empate veintiuno veinte, y en suma, tomando en cuenta a los aliados más pequeños de estos principales partidos, pues el escenario es Morena PT verde cuarenta y seis por ciento, PAN PRI verde cuarenta y cuatro. Por eso, enormemente dividido, esta es, digamos, una encuesta que se hizo este fin de semana, nos muestra un grado de competencia, pues sorprendentemente más claro de lo que se esperaba hace algunas semanas, Carmen, y lo que ofrecemos para revestir un poco esta descripción de preferencia son varios factores, te comento muy rápido. Uno, el factor participación. Estimamos que va a ser muy similar a la de la elección intermedia previa, que fue la de dos mil cinco, alrededor del cuarenta y ocho por ciento, poquito más, poquito menos, sorprendente porque seguidores de PRI PAN lucen más motivados a votar en esta elección que los de Morena. Yo creo que ahí hay un factor de participación que hay que tomar en cuenta. Punto dos, muy breve, la migración de votos de López Obrador del dos mil dieciocho es muy similar a las de los votantes Midianaya, con una excepción. Los de Midianaya se están yendo aleatoriamente a otros partidos, mientras que los López Obrador se están recibizando a los tradicionales PAN, PRD, y CRI, y creo que eso es importante. Por último, el factor más decisivo en la decisión, o por lo menos en cómo se dividen los votos, la aprobación presidencial, claramente un factor detrás de la preferencia, pero más aún, todavía más que la aprobación del presidente, que por cierto la medimos en cincuenta y nueve por ciento, está la postura ante la cuarta transformación. Estar a favor es mayoritariamente, por mucho estar con la coalición de Morena, estar en contra todavía más por la coalición opositora. Entonces, pues ahí están esos datos, Carmen, si quieres podemos regresar a ello. Seguro que sí. Le preguntamos a Francisco Pobundis Luna, director de parametría. Francisco, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ves tú el panorama electoral para efectos prácticos? ¿Qué destacarías en las informaciones que han podido medir? Mira, en nuestra última medición que publicamos ayer con Bloomberg y reportamos hoy en Milenio, creo que tenemos un partido en el gobierno Morena con una ventaja que no se presentaba hace treinta años, que me parece un dato más que relevante. Es decir, cuando los partidos llegan al poder, suelen bajar en su siguiente elección en la intermedia, con menos preferencia de con la que llegaron o con la que ganaron. Morena en dos mil dieciocho ganó con treinta y siete punto veinticinco. Hay que decir que aquí hubo quince puntos de diferencia respecto al presidente, es decir, por el presidente, como bien sabes, votó más de la mayoría absoluta del país, cincuenta y tres por ciento, pero Morena obtuvo treinta y siete. Prácticamente todas las mediciones, las más cerradas o las más abiertas, todavía una previa de reforma lo tenía en cuarenta y cinco, ayer reportó cuarenta y tres, pero finalmente todas las mediciones, nosotros lo tenemos en cuarenta, están reportando a un morenismo o a Morena por arriba de su dato previo, que nuevamente esto no pasaba hace treinta años, cuando el partido del presidente Salinas obtuvo cincuenta y seis por ciento y con eso trescientos veinte curules. Luego nosotros tenemos al PRI por arriba de Acción Nacional con dieciséis puntos, muy alejado de este cuarenta por ciento, y Acción Nacional con quince. Donde vemos nosotros a los ganadores en esta elección es a partidos como Movimiento Ciudadano o como el Partido Verde, que creemos que no han estado en la disputa o en la contienda entre las coaliciones. Es interesante porque la coalición PAN-PRD frente a Morena, digamos, ha sido la coalición contra el partido, pero por lo menos si lo ves a nivel propaganda o a nivel comunicación, MC y el Verde no se han visto, igual que el PT, no se han visto envueltos en esta disputa y creemos que es parte de lo que los puede beneficiar. Entonces creo que el siguiente seis de junio vamos a ver los efectos, digamos, de esta administración. Como bien sabes, estas elecciones se leen como referéndum frecuentemente, pero en esta, irónicamente, lo que más ubica al ciudadano es la elección para alcalde, no la de diputado. Tiene niveles de conocimiento de alrededor del cincuenta y cinco por ciento de la gente que sabe que hay elección de alcalde, con apenas treinta por ciento que sabe que hay para diputado. Y el otro elemento son los estados que tienen elección para gobernador. Quince gobernaturas de las treinta y dos del país, que tú podrías pensar que esto representa la mitad del país, pero en realidad esas quince gobernaturas solo concentran noventa y dos distritos de los trescientos de mayoría. Entonces es poco menos de una tercera parte del país. Creo que una pregunta de investigación que podremos resolver de manera más clara una vez pasando la elección, es si los efectos de la elección local van a, qué tanto van a alterar la elección federal, y cuánto de, digamos, de estas otras variables como la presencia del presidente o la aprobación presidencial van a impactar esta elección. Bueno, déjenme dar la bienvenida, gracias Francisco Abundis de Parametría, déjenme dar la bienvenida a Rodrigo de las Heras Galván, de Demotecnia de las Heras, de las Heras Demotecnia. Gracias Rodrigo por estar aquí y de incorporarte a la mesa. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Ya te perdiste lo que dijo Alejandro Moreno y lo que dijo Francisco Abundis, así que nos vas a contar qué pasa con tu revisión del mapa electoral, que es la pregunta que estamos arrancando para la mesa. Cuéntanos, lo digo. No te preocupes, Carmen, ya me lo sé lo que dijeron, no te preocupes. No lo sabes porque no estamos aquí, pero bueno, te lo imaginas. Sí, 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 ya. Oye, no, mira, yo lo que veo es, este, otra vez un partido dominante, este, con competencia más y menos en algunos lugares, este, sin embargo, el Congreso igual veo a un partido que domina, este, que con aliados va a rebasar los doscientos cincuenta fácilmente, andará por los trescientos diez, trescientos veinte diputados. En las gubernaturas yo veo que está, hay, hay, hay dos, este, básicamente en donde Querétaro y San Luis Potosí, en donde no veo que gane Morena. Este, veo que compite en algunas otras como Chihuahua, compite en Baja Sur, para mí todavía compite en Nuevo León, compite en Campeche, compite en un par, este, más, y las demás, bueno, está muy arriba. Es decir, se ve independientemente de un estado, dos estados, si son trescientos veinte, trescientos, este, treinta, un partido que va a dominar en la Cámara y en los estados, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, encuentran, pregunto Alejandro Moreno, voto diferenciado o la gente está contestando que va a votar por tal o cual partido en bloque, o hará voto diferenciado. ¿Está medido eso, Alejandro? Bueno, de alguna manera, sí, Carmen, yo creo que en una elección como esta, la probabilidad de que haya un voto diferenciado es alta, y de hecho las propias campañas, la del mismo partido gobernante, refleja esa preocupación, esa inquietud, con el eslogan que hemos visto de vota morena todo, o vota por la alianza. Sin embargo, pues aquí creo que cada elección va a tener su dinámica. Tenemos quince elecciones para este gobernador, que creo que generan una dinámica diferente a la del resto del país. Tenemos, por ejemplo, en esos quince estados, solo para darte un dato, la aprobación del presidente es ligeramente menor a su promedio nacional, lo cual te quiere decir que está mejor ubicado en aquellas donde no hay elección. No es solo por el contexto de la elección de gobernador, tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las elecciones son en cierta parte del país, en el sur menos, Campeche es una de las excepciones, pero pues sí te dan una dinámica diferente, ya lo decíamos. Entonces creo que es muy probable que veamos otro voto diferenciado. Pero también hay un tema contextual, que es que, como te decía hace rato, nuestra encuesta muestra una clara relación entre la postura ante la cuarta transformación y el voto, ya sea por Morena y sus aliados, o por Pantritex. Y aquí lo que vemos es también el impacto de programas sociales, por ejemplo, entre aquellos que reciben beneficios directos o alguien en su familia, pues Morena y PT Verde tienen cincuenta y seis por ciento en la encuesta, treinta y cinco de la alianza Pantritex. Si tomas aquellos que no reciben, la alianza va adelante siete puntos, cuarenta y siete cuarenta. El otro lado también, el de la pandemia, ya recibió vacuna, dos a uno a favor de Morena. Algún familiar ya recibió vacuna, empate. No han recibido vacuna a favor de la oposición. Entonces, pues estamos encontrando relaciones. Ah, caray, así de directo. Perdón. Digo, que ah, caray, así de directa la relación vacunas-preferencia. Es muy directa. Solo para repetirte el dato, quienes ya están vacunados directamente, Morena, PT Verde, sesenta. Quienes reportan vacuna en su hogar, pero no ellos, cuarenta y cinco. Quienes no han recibido, cuarenta y dos. Y por supuesto, el voto de la oposición va creciendo conforme te mueves de los vacunados a los no vacunados. A ver, déjame preguntarle a Francisco y a Rodrigo sobre este punto. ¿Qué dices, Francisco? ¿Relación vacuna-voto? ¿Vacuna-preferencia? Sí, creo que ese es más coyuntural de los que mencionó Alejandro, creo que el que estamos observando ya desde hace mucho tiempo que tiene un impacto muy fuerte sobre la aprobación y sobre las preferencias electorales son los programas sociales. Y en términos de números, creo que me sorprende que a veces algunos analistas vean la aprobación presidencial más como resultado de la comunicación del presidente que de un elemento concreto como son estos programas sociales. Según Inegi, uno de cada cuatro hogares en el país recibe uno de estos programas. A nivel individual, estamos alrededor de 36 por ciento, 37. Y a nivel familiar, es decir, más allá de tu hogar, tu tía, tu abuelo, pueden llegar estos programas alrededor de 50 por ciento si se mide de manera familiar. Me parece que este va a ser el elemento más importante en esta elección. Ciertamente, hay una correlación muy clara con la aprobación y también con la preferencia por el partido en el gobierno. Creo yo que el tema de la vacunación es importante, pero el de las ayudas sociales tiene mucho más peso, por lo menos en números. Rodrigo Galván de las Heras, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves de hemotécnia? No, yo no lo veo así, Carmen. Yo lo veo que he ido midiendo y no solamente con las vacunas y los programas sociales, que por cierto, pues es algo natural que el gobierno, no solo este, sino todos los anteriores tenían sus programas sociales y se concentraban en lugares altamente rentables, electoralmente hablando. No, pero yo lo que veo en este país es una polarización muy grande que tú o le vas a un equipo o no le vas. Y entonces, todo lo que tiene que ver con lo que hace este equipo y así va a ser para lo que hagamos, las vacunas, los programas sociales, las mañaneras, la comunicación, todo va a ser. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Hay relación o no hay relación? Y vamos a andar en los números, si son telefónicas más o menos o digitales, van a andar por los 50 altos a favor del presidente y si son presenciales, andarán por los 60 altos a favor del presidente y su partido. es decir, si ahorita nosotros saliéramos a preguntar, oye, ¿usted qué tan guapo que cree que es el presidente? En vivienda, arriba del 60% dirá que es guapo, ¿no? Y por ahí de los 30 andarán diciendo que no, que es muy feo. Lo que preguntemos, las elecciones, así irán. Es decir, claro que va a haber una relación directa, no por la vacunación, no por la, los que vamos a hacer es nada más, que por cierto, sí son los que más le rinden, sino porque venimos de un, de irle a un equipo que está consolidando a sus aficionados, digamos, ¿no? Déjenme incorporar a la mesa, Rodrigo, Alejandro, Francisco, el tema violencia política y recuperar lo que hace ratito el presidente, hablando del presidente y su centralidad, dijo respecto al tema. ¿Se acuerdan que ayer ayer anunció que se daría información esta mañana respecto a la violencia política en el país? Hemos seguido las informaciones que da la consultoría de Telec, que se ha convertido en una referencia sobre, pues, ni hablar, el conteo y la, y la, y la, y la revisión de estos lamentables asesinatos en contra de políticos y en contra de aspirantes o de candidatos en este proceso electoral dos mil veintiuno, uno de los factores más lamentables que podamos tener en cualquier democracia y en este caso en este proceso electoral. Bueno, el presidente había anunciado que se hablaría hoy, se informaría hoy respecto al tema de la violencia política, pero esta mañana dijo que no, que no lo haría y lo explicó de esta manera. Vuelvo con ustedes y analicemos ese punto. seguro ustedes tienen en sus mediciones este factor que de una u otra manera está o estará incidiendo precisamente en el ánimo, en las valoraciones de los electores en este país. Respecto a la información oficial de cómo está este panorama, esto fue lo que dijo el presidente hoy. decidimos no hacerlo por lo electoral para no tratar el asunto. Yo solo puedo manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre de manera responsable de que el país está en paz. Hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países que por cierto no se sabe nada porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. es lo que dijo el presidente esta mañana y bueno pues respecto a informar a dar información dura del propio gobierno de la república pues como ya escucharon decidió no hacerlo a pesar de que había prometido pues presentar información al respecto qué impacto puede tener este factor las imágenes, las informaciones, los reportes que se tienen de forma independiente al gobierno que nos hablan de decenas de asesinatos relacionados con las campañas y todo esto que está aquí en el programa. ¿Qué es lo que ustedes ven y pueden medir? Alejandro, cuéntanos. Sí, bueno, pues el tema de la violencia es de los más lamentables, creo que va a quedar esta temporada de campañas, ojalá que el día de la elección no, pero por lo menos las campañas con una enorme violencia, la democracia le da la oportunidad a los ciudadanos también de competir por el voto popular, aquí lo que pues asesinatos y secuestros están haciendo pues es infringir directamente a los derechos políticos y humanos, es decir, ¿qué más podemos decir de eso lamentable? Una cosa curiosa, Carmen, y si uno mayor de 50, pues tú recordarás, yo en todo caso me evoca el presidente antes cuando escuchábamos a los políticos decir que no hay crimen o no hay crisis, es la gente solía decir si hay crimen y si hay crisis, es decir, justo lo contrario y es lo que estamos viendo en las encuestas, el rubro de la seguridad pública tiene en la encuesta que publicamos ayer en el financiero pues números rojos muy, muy marcados, 24% evalúa bien al gobierno en tema de seguridad pública, 24%, 58% lo evalúa mal, es el rubro peor evaluado por encima de la economía, la corrupción y por supuesto la salud que está mucho mejor, pero en ese sentido si te da una idea del temor que hay sobre el asunto de la seguridad pública, conforme ha caído la pandemia como problema principal en las encuestas, ha crecido casi estrepitosamente de nuevo, ya venía antes de la pandemia, pero está retomando el lugar la inseguridad pública, ¿qué efectos puede tener? Pues indudablemente la duda de si va a haber las condiciones pacíficas para salir a votar o no, es una elección en la que sabemos que la participación tiende a ser menor que en las presidenciales, nosotros la estimamos el día de hoy como te decía hace rato en 48%, poquito más, poquito menos, y lo curioso y repito nuevamente, en nuestro estudio lo que más interesante es que sí está diferenciada la probabilidad de salir a votar por seguidores de las dos principales alianzas, vemos a un apoyador de Morena menos movilizado, menos animado que en 2018 y bueno, eso no tengo una explicación de por qué, simplemente lo estamos describiendo, pero seguramente pudiera tener implicaciones en lo que pase este 6 de junio. Francisco Abundis de Parametría, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, creo que ahí tenemos dos tipos de efectos encontrados que nuevamente habrá que esperar después de la elección qué fue lo que importó más y yo creo que lo vamos a poder medir en las encuestas de salida. Por un lado, tenemos no solamente el tema de inseguridad, sino el tema de la pandemia o del COVID, que como recordarás aquí en tu espacio analizamos la semana pasada y veíamos que no podría no ser tan importante el efecto del COVID porque la gente asume que hay mayor seguridad sanitaria, pero luego tienes este de la inseguridad y el de la inseguridad la gente lo vive como una especie de magnicidio, es decir, si esto le pasa a un candidato a mí como ciudadano, ¿qué me puede pasar? Es un sentimiento de vulnerabilidad y estos dos posibles efectos tanto el COVID como la inseguridad irían contra uno que te está llevando la concurrencia hacia arriba, la participación hacia arriba que es la concurrencia, es decir, esta idea de que es la elección más grande de la historia, lo que va a pasar es que las gobernaturas van a tener niveles de participación de 55%, las alcaldías 53% y ha habido una tendencia a subir en cada elección que de hecho es más de la mitad de la población y nunca hemos tenido una participación en una intermedia de más de 48%, en 2003 fue de 41, en 2009 fue de 45, en 2010, perdón, 2009-45, 2015 fue 48, con estos movimientos digamos de o con esta participación alta de las alcaldías, de las gobernaturas y la tendencia nacional de crecimiento de las intermedias, es muy probable que lleguemos a tener la participación más alta que hayamos tenido en una elección intermedia, alrededor de 52, 53% y esto va a depender nuevamente de estos factores que estamos analizando. Yo creo que la inseguridad es un tema que entre, digamos, como lo hemos visto, pueden ser fenómenos locales, pero cuando tú lo ves en un medio de comunicación te lo hace un problema genérico y cuando lo medimos, digamos, en municipios concretos o en estados, ves la diferencia de cómo, cuando le preguntas a la gente sobre sus problemas, frecuentemente te ponen la inseguridad como los más importantes si lo pones a nivel estado, si lo pones a nivel municipio, va bajando y ya si lo pones a nivel colonia o a nivel familia, cada vez disminuye más, es decir, se convierte en un problema mediático más allá de un problema concreto. Para la gente en lo concreto el empleo o la economía sigue siendo lo más importante, pero cómo lo va a traducir el elector en niveles de participación y si va a afectar en algo la preferencia electoral como ha pasado en otras elecciones, creo que lo vamos a saber mejor después de las elecciones y con encuestas de salida. Y con encuestas Darío Rodríguez, Rodrigo Galván de las Heras, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo, yo para, muchos temas, ¿no? Para empezar, yo no veo una participación alta, yo veo más bien una participación baja y, bueno, el nivel de las campañas, de los candidatos, la alianza que espanta a varios más que unirlos y ese nivel de inseguridad que se está presentando porque al presidente lo que hay que decirle es que tenemos otros datos, ¿verdad? porque nunca se habían visto tantos candidatos secuestrados, asesinados como en esta ocasión, ¿eh? Entonces, eso es una cosa. Aquí lo que me preocupa es que, eh, hablan, regresando al tema de la inseguridad, pues, desde, desde las mañaneras nos dicen que se vale y se vale porque, pues, ahorita dijo que no se quería meter en lo electoral, pero ya acusó a sus adversarios, entiendo yo por adversarios un tema electoral, quiero pensar en un tema electoral, este, a sus adversarios de no difundir datos de otros lugares porque, o sea, vemos la violencia empieza desde ahí y cuando se bajan los estados y se bajan las campañas de la gente que pertenece al partido del presidente, pues, parece que es normal este, eh, hablar de corrupción, de insultar, de acusar, eso genera violencia, sin lugar a duda, las elecciones que yo sí estoy viendo en estos momentos son más polarizadas que nunca en la historia, la alianza de más terminó de polarizar esas campañas, ya no se puede sentar, Carmen, la gente los domingos a platicar, oye, cómo, no, y ahí ya son temas que, o de un lado o del otro, y eso se está generando desde las mañaneras es un modus vivendi para nosotros ya, o eres corrupto o estás en contra mía, ¿no? Entonces, este, esa violencia es la que a mí me preocupa porque sí la estoy sintiendo en, en las campañas, sí la estoy sintiendo en territorio y sí creo que va a afectar fuertemente la participación y desafortunadamente sabemos que la participación baja a quien le va a ayudar es al que gobierna al régimen. Entonces, pareciera que todo este hilito favorece a un solo lado, ¿no? Bueno, Rodrigo Galván, Alejandro Moreno y Francisco Abundis, a los tres, gracias por estar aquí. Déjenme cerrar esta charla con dos asuntos más. Uno de ellos, no me lo tomen a mar, preguntar sobre la confiabilidad de las encuestas. Ya saben que luego las elecciones no tienen palabra de honor y entonces se dice una cosa y resulta otra. ¿Qué dicen los encuestadores precisamente de este elemento donde, bueno, sé que ustedes van retratando momento tras momento y que al final otro momento es la propia elección, pero en fin, hay siempre esta circunstancia con las encuestas de que pueden prever tal o cual cosa y luego cambian los ejes. ¿Qué me dicen de eso, Alejandro? Te lanzo al ruedo. Sí, muchas gracias, Carmen. Pregunta importantísima. Creo que es importante decir que hemos hecho el esfuerzo logístico, profesional, presupuestal para tratar de dar un mapa confiable de lo que está sucediendo, pero al final del día pues es un mapa, sabemos que no es la realidad. Imagínate una encuesta no como una foto sino como un mapa de una ciudad, pues el mapa no es la ciudad, ¿no? Ya veremos el 6 de junio qué sucede, pero por supuesto que tratamos de que sea lo más confiable ese mapa, que se oriente, que nos sirva como una brújula, por supuesto ya hay mapas mucho más sofisticados que las antiguas 10 ROG y tenemos Waze, tenemos navegadores y creo que hacia allá van las encuestas en una evolución tecnológica, pero no dejan de tener problemas y fuentes de error. Una de las principales preocupaciones que la planteo, Carmen, y a mis queridos colegas aquí en la mesa es que las encuestas han sido históricamente en nuestro país muy buenas para medir elecciones cuando no hay cambios abruptos, es decir, hemos medido muy bien el status quo, pero hemos fallado como industria muy fuerte cuando hay cambios abruptos en el 2000, en 2010, en 2016 con esas alianzas PAN-PRD que fueron tan difíciles de medir y en 2018 pues también hubo un poquito de rezago de encuestas en medir la mayoría de ese tsunami, entonces cuando hay cambios abruptos se ha fallado más, aquí lo que estamos viendo es una alianza por primera vez PAN-PRD con un Morena que era oposición que hoy es partido gobernante y parte de la falla en el pasado de las encuestas por medir estos cambios abruptos es precisamente porque los partidos gobernantes han tenido una sobre representación en las encuestas que no se confirma el día de la elección vamos a ver qué sucede en este año por supuesto ya la realidad nos alcanza ahí dejamos nuestros mapas ojalá que hayan sido informativos ojalá que hayan dado una alianza pero al final del día son eso explicarme mapas Francisco 2018 fue una elección donde en general fue bien al gremio hubo diferencias y mucho tiene que ver con el resultado o también como ha pasado en otras elecciones con la elección más visible o la más importante la evaluación frecuentemente se hace a partir de una sola elección en este caso pues puede ser el congreso o tenemos las 15 gobernaturas y yo creo que en alguna medida todas serán serán visibles pero más allá de la medición de la elección que creo yo encuentro bastantes coincidencias por lo menos en el ganador primero o segundo lugar fuerzas emergentes podemos tener diferencias creo que donde vamos a tener diferencias muy fuertes es en el tema de la estimación del congreso más allá de la medición que podrías decir que eso ya no es algo que nos que nos corresponda pero finalmente es donde está el nivel de interés más alto como podrás entender de él depende la gobernabilidad de este país los siguientes tres años y es ahí donde yo veo unas diferencias abismales podemos coincidir en que lo más probable es que este gobierno con sus aliados tenga 250 más un curules y creo que prácticamente nadie ha dicho que puede llegar a los 333 de mayoría constitucional o mayoría calificada pero en medio tienes 82 curules y por lo menos lo que se ha publicado hasta ahora verás que difiere de manera sustancial no sé si eventualmente en una evaluación del trabajo esa se puede convertir en el centro de atención y no tanto en la medición te diría que básicamente vamos dependemos para esa estimación de qué va a pasar con la concurrencia cuánto van a afectar las elecciones locales a las federales niveles de eficiencia de cada partido puedes tener partidos con muy baja preferencia pero con muy alta eficiencia de tal manera que obtengan más más distritos de los que su preferencia en principio les daría y bueno y el tema que creo que es el que más genera incertidumbre que es el tema de la judicialización de esta elección digamos a los que no nos gusta hacer predicciones sino simplemente estar diciendo que estamos haciendo un diagnóstico en el momento lo que sí puede asegurar que va a suceder es que entre junio julio y agosto va a haber un proceso de judicialización de esta elección y más allá de las elecciones locales creo que cómo se distribuyen los 200 diputados de representación proporcional van a ser un tema fundamental en esta discusión y creo que el presidente ya lo sabe bueno en esta parte Rodrigo Galván ¿qué dices? pues mira yo así como les dije que había un nivel muy bajo en las campañas en las candidaturas veo todavía un nivel más bajo en las encuestas Carmen primero creo que ya le llamamos encuesta a cualquier cosa porque sí es verdad estamos viendo encuestas digitales que se mandan por Whatsapp que se hacen en Whatsapp que se hacen en Facebook y que son las más baratas porque bien lo dijo Alejandro hacer encuestas de verdad cuesta mucho dinero y no se está gastando dinero en hacer encuestas y como hay la percepción de triunfo depende de las encuestas pues cualquier que se meta a Facebook y haga una encuestita un sondeo sin ningún rigor metodológico pero además no probabilístico que eso es lo importante no probabilístico pues cualquiera se anima a dar mapas como lo está diciendo Alejandro o sea tenemos medios nacionales que con 400 entrevistas telefónicas se están animando a dar escenarios electorales pero deja tú eso los que vemos masivos los que vemos de que los hacen las revistas que venden esa información y todos desafortunadamente nos están metiendo en el mismo costal yo los retaría a que de aquí a la elección se metan a oráculos que oráculos es este digamos encuesta de encuestas donde meten solamente las de vivienda que eso es importante porque si si yo les digo oigan cuantas encuestas de vivienda han visto publicadas de Nuevo León o cuantas encuestas en vivienda han visto publicadas sobre el congreso y van a ver que son bien poquitas son bien poquitas en vivienda entonces en este oráculo están todas juntas y ahí sí porque si nos van a evaluar a los encuestadores Carmen junto con las digitales junto con las telefónicas junto con las que hizo la abuelita del candidato que son las públicas desafortunadamente pues de una vez mi primer pronóstico que yo como Paco no me gusta hacer pronóstico pero mi primer pronóstico es que a las encuestas nos va a ir muy mal si le hacemos caso a las de vivienda creo que vamos a diferir muy poco entre encuestadores y vamos a diferir muy poco con lo que está ocurriendo como diferimos muy poco las de vivienda en el 2018 a ver déjame ver si recomiendas oráculos si por supuesto oráculos no lo que está haciendo oráculos está recogiendo congrega exacto está recogiendo encuestas en vivienda pero además en sede en este colegio especialista en demoscopía hay encuestas hay un observatorio también ahí en donde todas las de vivienda con rigor metodológico ¿sabes qué pasa Carmen? las digitales por ejemplo no tienen que entregar sus bases de datos al INE no las sabe medir el INE no las puede retirar ¿me explico? a nosotros sí tenemos que entregar bases de datos tiene que ser replicable tenemos que ponerle margen y color azul tenemos que hacer todo y las digitales no por ejemplo ¿no? por ejemplo imagínate entonces cualquiera ahorita oye me metí al Facebook de Carmen y conté los que dijeron que estaban en desacuerdo con Paco ¡ah! 200% ya no se puede eso y lo malo es que ni los medios ni la opinión pública tienen por qué entenderlo y nos ha costado históricamente a los encuestadores explicar esto que no nos mezclen con lo que no son encuestas probabilísticas este Oráculos está haciendo un gran esfuerzo lo mismo que se ve para nada más conglomerar las que digamos son probabilísticas pues ahí está la reivindicación del trabajo de los encuestadores y las encuestadoras en este caso Rodrigo bueno pues dejas ahí este mensaje importantísimo sin duda no sé si sobre el punto quisieran decir algo Francisco y Alejandro Francisco ¿qué dices? ¿te sumas al llamado? sí bueno lo que pasa es que yo estaba hablando de las mediciones de las encuestas Rodrigo está hablando de la publicidad entonces yo no yo no pero que se presenta a ver pero el tema es ese que se presenta como encuesta pues o sea la gente está diciendo aquí está una encuesta y pues te vas con los resultados sí digo yo le estoy hablando a tu público que asumo que es un público educado que sabe distinguir entre una cosa y la otra pero Rodrigo tiene razón o sea en redes sociales está circulando mucha información que no está regulada que no está validada que digo que sirve en realidad para posicionar candidatos para que generan mucha confusión lamentablemente pero ellos no son parte del gremio es decir yo simplemente creo que son publicistas ¿no? y de hecho al interior de las campañas así se presentan y así es el servicio que ofrecen lo que está los que estamos en esta mesa hacemos mediciones ¿no? y pues para hacer publicidad no tienes por qué pagar una medición porque eso es muy caro para hacer una publicidad mejor contratas uno de estos servicios entonces yo más bien yo me refería a lo otro digamos a los que hacemos mediciones yo creo que va a ser una buena creo por el tipo de elección y por los consensos que hay más allá de diferencias que podamos tener sobre qué está pasando en Guerrero qué está pasando en San Luis siempre hay un debate sobre lo que pasa en la alcaldía de Miguel Hidalgo pero digamos los que hacemos mediciones creo que coincidimos bastante en general en buena parte de los números pero yo hablaba de eso no hablaba de lo otro ¿no? Alejandro ¿qué dices tú? Pues primero agradecerte Carmen por abrir un poco la discusión a estas cuestiones gremiales creo que siempre son muy interesantes aquí mis colegas saben que siempre pues de decir siempre he mantenido una actitud a la plural ante las metodologías y prácticas por supuesto hay expectativas de rigor científico probabilístico pero si hay que ver dos cosas de lo que menciona Rodrigo la primera es que damos por hecho que las encuestas en vivienda han sido infalibles y realmente en los últimos 30 años tenemos un un desempeño muy cuestionable a veces nos va bien a veces nos va mal como profesión y todo ha sido en su mayoría en vivienda estamos ante un cambio tecnológico estamos como te dije hace rato en mi metáfora de los mapas pues pasando de aquellos mapas grandotes este voluminosos costosos de papel a mapas electrónicos y obviamente va a haber problemas pero bueno es una tendencia que hacia allá va y habrá que evaluarla creo que Rodrigo que el punto neurálgico hay que ver muestreos probabilísticos lo único que nos permite hacer inferencia a una población pero ciertamente el rigor científico no es nada más seguir una serie de pasos específicos sino también estar abierto a distintas posibilidades ¿no? entonces yo estoy optimista creo que ahí está se ofreció un mapa con diversas encuestas me gusta tener alternativas de información creo que las democracias se basan precisamente en el principio de diversidad y alternativas entre más información mejor y bueno pues ya estaremos evaluando Carmen ojalarnos de ese espacio para seguir con estas pláticas gremiales pero por lo pronto pues ahí está el esfuerzo de medición quiero decirlo y aquí también reconocer a la profesión a los colegas presentes a los no presentes pues bien que mal ahí están los mapas la información en unas condiciones que pudieron haber sido muy adversas que son las de la pandemia y muy adversas por la violencia así que pues mejor contar con esta información aunque sea ligeramente equívoca Carmen a no tener absolutamente nada Alejandro Moreno bueno este espacio está abierto para ustedes por supuesto siempre déjame cerrar déjame cerrar preguntando ¿cómo va a estar el domingo? ¿qué van a ser el domingo? en pocas palabras los encuestadores Alejandro mira yo estoy simplemente esperando una confirmación de parte del periódico para por supuesto primero que nada como ciudadano ir a votar disculpar del día democrático pero van a medir pero si estamos tratando de ofrecer alguna medición ya sabré con detalle discúlpame que no lo tenga ahorita yo mismo no lo tengo pero aquí la idea la idea es tratar de medir lo más que se pueda Rodrigo lo decía no es fácil hay limitaciones técnicas logísticas presupuestales enormes pero trataremos de hacerlo aunque sea un poco de una elección magna increíblemente grande así que esperemos poder contar con esa información así es Alejandro Moreno estaremos muy al pendiente por supuesto gracias por estar aquí en este espacio en esta mesa Francisco Abundis el domingo ustedes me dirán si lo más probable es que vamos a hacer encuestas de salida como ya te había mencionado lo que no sé es cuántas y si van a ser públicas todas o no porque como bien sabes hay todo todo digamos una buena parte de esta industria tiene muchas mediciones que no se publican que sirven para toma de decisiones de dirigencias de partidos de candidatos de ver como casi casi como se van a comportar el día de elección creo que por lo menos a nivel estatal y por los números que estamos viendo o que tenemos cada uno de nosotros en la en la en la medición federal la federal la federal va a ser un tema como de de sintonía es decir este si el pan quedó arriba del pri si crecieron que tanto creció el verde o el mes en fin creo que es parte de lo que podemos tener de de expectativa para este para este domingo y cuánto se va a parecer a las mediciones preelectorales que tenemos y luego viene todo el tema de las mediciones estatales que si termina digamos sucediendo lo que está en en este en en el consenso de las mediciones preelectorales cara a cara la mayor parte de ellas creemos que por lo menos la mitad podrían ser o un poco más podrían ser elecciones abiertas no te podría poner el caso de Querétaro no que es probable es una elección abierta o el de Baja California hay como creo yo consenso entre algunos estados donde creemos que la elección va a ser abierta y si es así entonces las encuestas de salida van a ser más sencillas donde yo veo escenarios un poco más complicados es en las elecciones que pudieran ser cerradas como es el caso de Campeche como es el caso de Michoacán probablemente Chihuahua y o casos que tienen problemas ya de una elección judicializada como puede ser Nuevo León pero yo creo que parece ser que podría ser un día no tan complicado pero bueno siempre siempre hay sorpresas siempre sorpresas bueno Rodrigo Galván de las Heras el domingo van a medir si yo me siento muy tranquilo del optimismo de Paco Paco siempre me da mucha tranquilidad a mí y si estaremos midiendo estaremos en algunas como dice Paco no vamos a poder publicar todas porque no quienes las pagan no necesariamente las van a querer hacer públicas pero en este en este gremio somos muy chismosos y como por ahí de las 5 o 6 de la tarde Carmen ya vamos a tener un panorama muy muy amplio por lo menos de ganadores pero no puedes Rodrigo hasta las 8 no puedes sacarlo antes de las 8 no no lo vamos a publicar eso es otro es que dijiste somos muy chismosos dije a poco se va a adelantar caray no no entre nosotros nos comunicamos y sabemos oye cómo dices y tal lo que quiero decir es que para las 5 o 6 de la tarde vamos a saber perfectamente en donde hay ganadores en donde no va a haber ganadores y si no los hay para esa hora no los va a ver el domingo los va a ver hasta después y seguramente a las 8 de la noche habrá como dice Paco muchísima muchísima información confiable de todos los que estamos midiendo con mucha certeza y seguramente porque porque hemos ido aprendiendo con el tiempo aquellas elecciones en donde no haya un claro muy claro ganador no saldrán los números tal vez hasta el miércoles pues cuando salgan los conteos de votos al final de cuentas y ya iremos viendo precisamente los resultados los que los que se den a conocer en este contexto para el próximo domingo 6 de junio así que estaremos en contacto si ustedes me lo permiten les agradezco a los tres muchísimo que nos hayan permitido escucharlos justo en una fecha como esta que ya es las últimas horas en que se puede presentar información relacionada con estos números con estas mediciones así que Alejandro Moreno muchísimas gracias por estar aquí buenos días y hasta la próxima gracias Alejandro que pues como sabemos es el director de encuestas y estudios de opinión del financiero gracias Paco Abundis director general de parametría un abrazo Paco gracias a ti un abrazo gracias por el espacio y gracias por la por la apertura en estos temas muchas gracias al contrario a ti gracias Rodrigo Galván de las Heras un abrazo Rodrigo gracias por estar aquí gracias a ti por invitarnos y un abrazo grande a Paco y a Alejandro igualmente a los tres gracias por estar esta mañana aquí y bueno pues ya estaremos el domingo en nuestra transmisión especial a partir de las cinco de la tarde en el tiempo del centro de la república en www.aristiguinoticias.com nos enlazaremos a las seis con la transmisión que tendrá Radio Centro en el país y la octava televisión y bueno estaremos en la jornada larga en aristiguinoticias.com a